En el PRD la crisis es evidente. Es algo inédito que un partido decida buscar fuera del mismo a su dirigente nacional y a su coordinador parlamentario. Cuando se recurre a externos para ocupar los principales cargos internos, de alguna forma se reconoce no solo que las cosas no funcionan, sino que se deben cambiar sus convicciones, ideología e intereses comunes. Un sector importante del PRD ha apostado por que Agustín Basave se convierta en presidente del partido. Se trata de un académico respetado y respetable que apenas el miércoles pasado se afilió al PRD. Primero fue presidente de la Fundación Colosio, después simpatizó con Vicente Fox y fue embajador durante su gobierno. Ahora se acerca al PRD. Basave no es un hombre de partido y ahora tendrá que enmarcarse en una disciplina y en un juego de tribus que puede ser difícil de controlar para quienes no lo conocen y no participan en él. Pero Agustín Basave tendrá que competir con Armando Ríos-Peter, quien ha dejado claras sus intenciones de seguir en la contienda por la dirigencia partidista. Ríos-Peter convocó a Basave a un debate que este último ya aceptó. Asimismo, se preguntó si su partido quería un dirigente o un gerente, pues parece que algunos, con la llegada de Basave, insisten en manejar al PRD como una empresa. Consideró que debe haber un relanzamiento del partido a corto plazo, pero que la solución a los problemas no implica el nombre de quien lo presida, sino de quien asuma esa responsabilidad y conozca al partido a la perfección para lograr una transformación real. Otra decisión clara de que el PRD atraviesa por una crisis interna es la designación de Francisco Martínez Neri como su coordinador en la Cámara de Diputados en un intento del partido por mostrar otras caras. Se trata de un hombre de izquierda que no militaba en el partido hasta hace poco más de un mes. Estamos de cara ya al proceso que va a concluir la elección de nuestro nuevo presidente y yo estoy viendo con agrado y por eso también fíjate que debo confesarte que acepté esta encomienda porque veo con bastante agrado que hay postulaciones para la presidencia que creo que pueden darle al partido una nueva fisonomía. Yo creo que necesitamos un partido de izquierda con otra forma de ver el desarrollo social, no un partido tomatribuna, sino un partido que esté defendiendo las causas justas de la gente y sobre todo, como tú sabes, pues un partido de izquierda, la defensa de las minorías siempre y yo creo que hay esa oportunidad. Martínez Neri fue rector de la Universidad Benito Juárez de Oaxaca, posición a la que llegó enarbolando una bandera muy radical, su relación familiar con Felipe Martínez Soriano, otro ex rector que en su momento fue señalado como uno de los jefes del PROCUP, la fuerza de la que poco después surgió el Ejército Popular Revolucionario. Cuando llegó a la rectoría dejó esas banderas. Terminó incorporándose al gabinete de Gabino Cue, donde antes de ser candidato a diputado federal fue secretario de Cultura. Martínez Neri llegó a la coordinación perredista por una coalición de tribus donde el único objetivo era impedir la llegada de Jesús Zambrano y estuvo impulsado por dos figuras claves para el futuro del partido, Gabino Cue y Miguel Ángel Mancera. La influencia del gobernador de Oaxaca y del jefe de gobierno capitalino, los dos externos al PRD como Martínez Neri, fue decisiva y todo indica que puede serlo en el futuro en esta política de extrapartido. El partido de la revolución democrática se debe mover hacia la franja de centro izquierda, de una izquierda moderna que sirva además para diferenciarlo de morena, pero no puede perder su identidad.